El que sigue siendo considerado por mucha gente Yo creo que a estas alturas ya, de forma incorrecta Como el mejor juego de la historia de los videojuegos ¡Hola! Claro, porque ahora No lo digo yo Pero es que ahora, claro, como va a salir el mejor juego de la historia Si ahora ha salido Tier Sock of the Kingdom Que pueden comprar en Extra Life Aparte de un juego de mercha con envío rápido 24 horas Toda España Poderse comprar en Extra Life junto a merchandising Es algo que no se puede decir de Ocarina of Time Y si del Tier Sock of the Kingdom Y tú pensaste por Ocarina Ahí está el primer salto generacional Claro, es que mi primera consola fue una Nintendo 64 Que yo heredé de mi padre O sea, a mí no me dejarán entrar en Retro Barcelona Y tenía ya un montón de juegos Y uno de ellos era el Zelda Y el Zelda, como ya hemos hablado Estaba con textos en español Pero un poquito por mis cojones Exacto A ver, en realidad no te mentían Porque yo creo que te ponían textos de español en la caja o algo así En la caja no lo ponen Pero por ahí había algún sitio donde ponía textos en español Y era mentira El juego está completamente en inglés Pero te venía con un librito Y ese librito venían todos los diálogos Todas las interacciones Todas las palabras traducidas Exacto Yo no tenía una forma de pasarme este juego Porque yo tenía como 7-8 años No tenía ni papa de inglés Así que mi señora madre Trasteando con los ordenadores Que empezaban a ver ya en las casas Me imprimió pues como un dosier De 50 páginas En texto plano Explicando De aquí tienes que ir aquí De aquí tienes que hacer esto Tienes que coger esto Decirle aquí esto Y punto por punto Sin enterarme de nada De lo que pasaba en el juego Me pasé el Zelda Solamente siguiendo las indicaciones de la guía Fue una experiencia curiosa Otro mi hermano y yo no Nos negamos a intentar Pero ahora ya éramos mayores ¿Sabes? Y ya te digo La guía a esa lectura O sea te salvaba el culo Pero regular Bueno Todavía me acuerdo Tenía un orden curioso Esa guía de lectura Mucha gente sigue considerando The Login of Time Como el mejor juego de la historia Por todas las cosas que introdujo Y como Claro, claro Como se sacó la chorra Y la puso sobre la mesa ¿Sabes? En plan Estos son los videojuegos ahora Y el resto de la industria dijo Yes, honey Y le siguió ¿Sabes? Mira, mira El primer mundo grande Que yo pude hacer en 3D Encima de un caballo Es que estoy viendo Una escena de la carrera con Epona Esto en mi casa Nos volaba la cabeza Que nos hacéis una idea Podemos pasar a las mayoras Podemos ir a las mayoras Exactamente Que total Es mil millones de veces mejor Este ¿Te lo llegaste a pasar? O yo que sé Combustió espontáneamente Con los putos dientes Es más Lo pagó mi hermano Pero lo fui a buscar yo Y llegué a casa Y lo puse a mi madre Pero espérate a tu hermano Y yo Me dejo Es que esto ¿Por qué me voy a ver lo que quieres? Y vi esta intro Que estoy poniendo en pantalla Y dije ¿Qué puta mierda es esto? O sea ¿Qué mal rollo Es esta historia? Mira, mira Con esa música Esa música triste Como Y yo pensando ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué me han vendido? Y luego descubrí Para mí El que es el mejor Zelda Supongo que A ver Todo el mundo Conoce la historia ya A estas alturas De cómo se desarrolló Este Este Zelda Pero básicamente Estaban haciendo Como una cosa continuista De De Locarina Que al final Se quedó En En nada Y en Nintendo Dijeron Queremos hacer una cosa distinta Vale Pero tenéis un año ¿Cómo? Me sobran seis meses Payaso Exacto Hicieron Tardaron como un año Y medio Creo que no llegó Aquí podéis ver Como Unumar realmente Es una persona de mierda O sea Sí, sí Totalmente Un juego súper Súper Misterioso Súper oscuro Con Con esta mecánica De repetir los días A mí Me costó Me costó un poco Debo decir que me costó un poco Porque A mí no Sentía Que no estaba haciendo Progresos en el juego Hasta que hace click Contigo la dinámica Y dices Vale Tengo estos tres días Para completar Esta zona Como que sentía Que digo Tengo que volver para atrás Lo voy a perder todo Tío Y como A mí los roguelite Y tal Nunca me ha gustado Claro Este juego tenía un poco Ese rollo de Date caña Que si no Vas a perder historias A mí Yo lo Lo pillé enseguida Y pillé enseguida El hecho de decir Vale No te abrumes ¿Vale? Pilla un hilo Pilla un hilo Y haz los tres días Con ese hilo Tira para allá Tira para allá Y a veces Llegabas al final Que el final Por cierto Era horrible Pero caía la luna Y era súper chungo Mira el Skull Kid Que maravilla Y igual llegabas Y decías No llega a ningún lado Esto está cerrado Espera un momento Entonces hacías otro hilo Igual en ese hilo Encontrabas algo Que te servía para anterior Entonces era cuestión De hacer y repetir Pero la repetición Como siempre acababas Descubriendo algo nuevo A mí no me cansaba A mí me dejaba muy loco El hecho de reiniciar Y decir Vale Llegar a un punto A un punto muerto Que se jodiera todo Y pensar Buah En la siguiente La que voy a liar Porque ahora lo he entendido Ahora sepa donde tengo que ir Sé lo que tengo que esquivar Sé lo que tengo que buscar Sé con quien tengo que hablar Y a mí eso me flipaba De decir Buah Ahora la peto En esos tres días Y luego tenía El tema de las transformaciones Que era muy loco Las máscaras Era muy triste Mira aquí está La de Goron Que es muy triste Porque es un Goron muerto O sea Era bastante Bueno Todos eran personajes muertos Todas 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 La más light Es la de La primera La del El Deku No me acuerdo El Deku Exacto Y aún así También tiene un Trafondo triste Es que es un juego tan Coño La ambientación La música Los colores Las historias Transmite tanto Y el cabrón Reutiliza tanto Si se lo canina off time A saco Pero de repente Que lo que quería Busa que lo he puesto De repente te conviertes en Zora Y nadas que flipas Dices Pero esta maravilla Yo cogía a Zora Y por el mar Me iba nadando Solo por nadar Por el placer De ver la animación Y de nadar A mí me dejó loquísimo Este juego Y tiene uno de los Para mí De los finales O sea Escenarios finales Más sorprendentes Que he visto en un juego Es súper chulo Y si llegabas al final Claro porque mi hermano Y yo éramos muy Habíamos conseguido Todas las esculturas Es que ahora Me hace gracia A la gente que dice Si consigues los 900 Colox estos Te dan una mierda Y dices Sí Pero es que si conseguías Las 100 esculturas Te daban Una puta mierda también O sea Que no es nuevo No se han inventado nada Eso ya pasen 50 rupias Payaso Pero bueno Esto que es Este juego A mí me ha cambiado la vida El Majora es más Porque vi que se podían Hacer juegos Con otro tono Muy muy distinto Ya no es simplemente La aventura De eres el bueno Salva a la princesa Del malo Esto va Mucho más allá Cuando además No tienes un malo No tiene un malo malo No tiene un ganon ¿Sabes? Tiene un chaval Triste y solo O sea Es que es una puta pasada Además claro Estos juegos Los jugamos Mi hermano y yo En la tele Pero Como no nos queríamos Spoilear Hacíamos una hora Cada uno Salía de la habitación O algo Claro Él se me venía del comedor Jugaba una hora Y yo estaba en la habitación Con las orejas cerradas así Dios Acaba Acaba ya Acaba ya Acaba ya Entonces a la hora era Graba Graba Entonces hacíamos el cambio Eso es lo más parecido De una tortura Que me puedo imaginar Era puto horrible Lo que en realidad Tengo mucho cariño Porque mi padre Nunca le ha gustado los videojuegos Nunca es interesado Siempre estuvo en contra Ya lo he explicado Y este juego Como lo jugábamos Mi hermano y yo Constantemente Siempre estamos en el sofá Alternándonos Y mi padre Se sentaba Y se sacaba una siesta ¿Sabes? Bueno pues había muchos días Que no se quedaba dormido Y de repente Escuchabas una voz detrás de tuyo Que decía ¿Tú has mirado en esa casa bien? Y haces ¿Qué? Y veías a mi padre En el sofá mirando Y dice Yo creo que en esa casa Te has dejado algo Yo creo que había algo Para meterte Y yo ¿Qué? 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 ¿Cómo? 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 Y fue la primera vez en la historia Que mi padre participaba Eso es noble, tío